Claro que seguís amigos, vamos a empezar esta noche Cuando sea el primer tema de la noche para que empiece a bailar Ya llegó el famoso Mocho Ya llegó la chamandrina Ya llegó el chapuní colorado Al ser pirata bailarín Ya llegó con nosotros una vez en más el Goku Mira, mira Kame, Kame Aaaaaa Mira Luki Ya llegó Chichito, mira Ya llegó con Ramón y nada Ese es Don Mamón Ese es Don Mamón de San Ramón, Chichito, mira Así es que, grabale Pepe Así es que mis amigos, el día de hoy No queremos ver a nadie triste, cuidado, panchurrado Queremos... De la mejor manera Así es que, todo el mundo arriba con el Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Eh, eh, eh Vamos a bailarla Ándale mi bocho Necesitamos que se prenda el cero Mi bocho Ya llegaron todos los niños malos Ya nos acompaña Todos los callejeros Y toda la bandera La comiámbe la sonidera con el Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Vamos a bailarla Ya llegamos Vamos a bailarla Todas las bandas que están con nosotros Bien exclusiva Entre tiras y nopales Representando todos mis canales El famoso Mizarito Ya llegó el vez de chiquis Para el escape y el flaco Para el punk Ya nos representa toda la gran familia mexicana Ya llegaron los reyes de Broly Y es que no traemos corona Somos los meros, meros, cuadroces De los niños malos Toda la gran familia mexicana El chiquis, el pan Ya llegaron los jefes de jefes El maldito Monquiquis, el castro Ándale los prisa, trisa y quieta Para Miquel y el diablo Para Cali, Duque El Juanito y el Casillas, el lecho El marido y el chango El guillacipa Flaquita, el bebé, el Jorge Todos los malditos 13 capulas El marido y los locos 13 Ya nos acompaña Puro niño malo Puro niño malo Puro niño malo Ya venimos, ya llegamos a la organización Así nos representamos El famoso grisalicio, el fiel de Chiqui La maldita Loquita Para Cascu y Gagi Hola estamos Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Esos niños malos y muy malos La maldita es guapichula La gran familia mexicana Allá en Nueva York, Nueva Jersey, Broly La maldita es guapichula Ya llegó el contrarre, la maldita es guapichula Los niños malos, los papichulos La maldita es guapichula Loca, la cala y su carmantamoros Desde San Matín, La Pala Todo el barrio de La Econa Antes que en la colonia independencia Fueron niños malos Y toda la bandera Cumbia pera son ideales Ya no nos acompañan Coyen la tienda, el pibio y el lobo El espalda y el chombo Y toda la familia mexicana Eh, 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 eh Vamos a bailar las homos en San Diego Ya llegamos a la organización Que representamos El famoso grisaloso, el verde El poluzco y la maldita Loquita El famoso Cascu Toda la gran familia mexicana Ándale Leo Ronda Navileo Ya lo dijo con culo Con primo Vegetta Sonido pirata El rato del planeta El verde lo quita Con luz con caquilloco Y el famoso grisal Vaya, vaga Vaya, vaga Vaya, vaga Ya nos acompaña Ánimo, mi gente Todo el mundo arriba Ya nos acompaña Con reparte, no pasa nada Sigue bailando los niños malos Estamos en la organización De llegada Toda la gran familia mexicana Desde Izúcar, Matamoros San Felipe Me presente para el Casillas Echarle el hombre y ser Juanito El zorro es tú Que alcanzó el lecho Ya llegó mi diablo Todos los que pasaron Puro niño malo Puro niño malo Puro niño malo Vamos a bailarla Y nos provoca Nosotros tendemos Lástima Mucho menos perdón Sonido pirata Te apoyamos De todo corazón Los niños malos Todo el barrio 21 Eh, eh Ya llegó el pequeño Josécito, mi gordo Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Uno, dos y tres Papacitos Niños malos Una y otra vez Allá en la independencia Ya llegó mi gorro al borro Echa vaca No para El monqui Soni Palma Yo ya estaba Solo niños malos Y hasta años Mira nomás Aunque la gente Nos hace Si les queremos Serena de Cherokis Te oigo el mojarra Puro Cherokis Eh, 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 eh Vamos a bailarla Ánimo mi gente Todo el mundo arriba Con el Taca 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 Vamos a bailarla Ya llegamos Mira nomás Sabroso Ya está bailando toda la banda Toda la banda que nos acompaña Siempre con el Taca 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 En esa vida está llena de desmadre Ya llegó la flota La verdad diversión Para nunca existirá la traición Somos los locos De San Diego en Organales Porque dice el niño Crece El canica y el esuar El cheques y el mancho El peluso El gaspar El mayorga sonrisa El baile al choco El quique El virus poco El pupalo El paco Les llama Es el chango Y toda la banda que está con nosotros Mira nomás Sabroso Claro que sí mis amigos Es así como estamos iniciando el día de hoy Nuestro primer temita De la noche Para toda la gente Que nos acompaña el día de hoy De verdad un saludito Para todos ustedes De parte Sonido Pirata Un saludote Para todos ustedes De verdad mi respeto Para toda la gente Que está con nosotros Uno, dos y tres Papacito Niños malos Uno y otra vez La colonia independencia Llegó mi gordo Ya llegó El pequeño Josecito Piratero Y toda la banda Que nos acompaña Una vida llena de desmadre Diversión Una flota Donde existe la tradición Pocos pero locos Siempre rifando Representando el barrio Más chingón Los niños malos En esa noche Vamos a bailarla Todo mundo arriba Todo mundo arriba Eh, 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 eh Puro niño malo Ya llegó La gran familia mexicana Bueno, ya venimos al baile Porque nos gusta la danza Los niños malos y que tranza Toda la gran familia mexicana Ya no se nos maña El casilla, el ceclar, el juanillo El duque que hace el diablo El gigante, el charro, el lecho, el ché Todos los que faltaron Niños malotes y se educan matamoros Para el Felipe Xochitlpec Mira nomás Ya nos acompaña Niños malos En la quinta avenida Caminamos Somos los niños malos así que nos llamamos Quieren saber donde estamos Toda la banda Niños malos reinando La maldita gran familia mexicana La más chingona El pueblo, el caloacal Joby, el caniplas El john, el miguelón El negro, el grillo Andale caluchas El desmadre, el gaspe El chevanas Caliposa de pan Mira nomás Son los niños malos Son los niños malos Ya llegamos Ya llegó la gente Sonido Yemaya Saludo a todos mis carnales Toda la banda de San Diego El Pedro Yermas El Corroso El Grucho y el Cholito Para mi canal de Champlis Ya está bailando Chuchito Vera Leo Ya está bailando Chuchito Vera Para las máquinas De Ramírez Sonidero Mira nomás Sabroso Yo de Galicia Nevada Todos los niños locos Se anuncian su llegada El Quintero y el Granita Ya llegó el Cheruque Y el Pelucas Es el Cholito Para el Cholito Para el Chaco El Lobo El Lobito Es Copi Y el Carmelo Toda la gente Sonideros El Movimiento TV Ya llegó Sonideros El Movimiento TV Soy lo que soy Y seré los niños Malos Ya me apoyaré Lucas Matamoros El Cali El Duque Y el Casilla El Guarito Es Presa Ándale Cheche Ya llegó Mi Aicada Valentina Me llamo El Borrachín Pero por tu culpa Ya llegamos Toda la banda Ya nos acompaña Vamos a bailarla El Diablo Nos sigue El Diablo Nos protege Un placa Sollivo En mi mente Todas las niñas Inmortales Las llevo En mi mente Ya llegaron Los Reyes Hoy nomás Para Kelly Para Josie Para Kelly Para Kelly Yassie Para Kimberly Yana Vamos a bailarla Ya llegamos Toda la banda Que está con nosotros Son los niños malos Ándale papá El Loco El Pino El Pegaso El Cali El Cali Ándale El Braches Ándale El Pueyo El Seco El Piner Por Toda la banda Que está con nosotros El famoso Pollo Y toda la banda Que está presente La Galaxiomanía Marcianos Los Padrón De Luz Toda la banda La Temi La Gran Familia Mexicana Es el Mero Es el Mero Mero El Mero Mero El Mopi El Logón El Z El Gordo El Bobby El Castor El Hueso Tasmanía Miren 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 Bailando Grábale Pepe Grábale Papacito Y allí con producciones El Cotorrino Mira nomás No traje una manta Porque no la pude hacer Pero traje toda mi banda Para que la puedas conocer Para el Peri El Yer De Sus Chapas El Cholito El Huicho Para mi canal Que nos acompaña El día de hoy Y toda la banda Que está con nosotros El Grito De Guerra Tembi Tembi La Gran Familia Mexicana El famoso Snoopy Ojos Huesos El Castor Y El Bala Que nos acompaña Claro que sí Mis amigos Vamos a seguir adelante Esta noche Que no queremos ver A nadie Te ha aguitado Tres y apachurrado Queremos que toda la gente Se divierta el día de hoy Vamos a seguir adelante En esta noche En este bonito programa Para que toda la gente Se siga divirtiendo Así es que mis amigos Vamos a seguir saludando Ya está con nosotros Porciones El Cotorrito Virgen de Guadalupe Virgen Guadalupana Cuida a la Gran Familia Mexicana Los Niños Malos Anunciando su llegada De San Lucas Matlala Ya llegó el Tajín El Güero El Borrego El Spider El Chivo El Gomi El Pelón El Negro El Mono El Proje El Tino El Guacher El Pollo El Payaso El Grande Riffo Que nos acompaña Y toda la banda Que nos acompaña El día de hoy Que está presente En exclusiva Todos los niños malos Puro niño malo Puro niño malo Vamos a bailarla Que el baile La Lucia Es mi Leo Leonel Que va en las luces Mira nomás Eh, 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 eh Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbia, mera, soninera La Maldita Huepechula Eh, 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 vamos a bailarla Eh, 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 eh Ya llegó el bambán, vagos de vagos, vagos de vagos, el chino y el bacano, lloro niño malo Todos los callejeros, el famoso triste, ya tiempo en el ganar, siempre va a ripar, toda la banda que está con nosotros Ya llegamos Míralo más, vamos a bailarla, ya llegamos Inexclusiva, toda la banda que está con nosotros, vamos a bailarla, falla, vaga Hoy nomás el FD, entre primos amigos, uno con los siete mínimos, todos los niños malos así nos pusimos Para ti, ganan, el ganan, el ganan, el alemán, el barca, Smiley Ya llegamos, toda la banda que está con nosotros, todos los niños malos, ya está con nosotros El ganan, el califaz, el gollo y el zapito, el vaca y el adete, ya llegó mi mantis, se cumbia para el pollo Ya llegó el spider, niñas malas, son el mali Para mi carnal del difundo, landas, que Dios lo tenga en su santa gloria, niños malos Mira nomás, ya llegamos, toda la banda, ya nos acompaña, brinca que brinca Vuela que vuela, ya llegaron sus padres, ángeles duela Tando la banda de Broly, todo el barrio, la quinta venidina Toda la gran familia mexicana, B-16 Todo el barrio para el güero, para el carvajar, el come el grillo Para mi cantipla, señón el negro, Miguelón, el bese Ándale panda, el sapo, y a Sanorri, el niño cheche Todo el mali de agua y pechula, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Puro, puro callejero, puro callejero Ya llegaron los callejeros del barrio de Capula Todo el barrio de Santiago Todos los callajerotes Los batitos crappy Ya llegamos El estompe, el niño, el crazy El trince Para canica, para los barrios, el cheques El pancho, el strappy El foco, el grasper Ya llegó el mayor, el galesario, el negro, el sonrisas El peluza, el quique, el pocho, el paco, el chava, el búfalo Para el cascaritas Para el copieroco, el pulga, deli Para Wilson y Emi Que ahí está, somos de San Diego Ya llegamos los callejeros Y toda la gran familia mexicana El día de hoy que nos acompaña En esta bonita noche Bueno mis amigos, claro que sí, vamos a seguir saludando Y dándole la bienvenida a toda la banda Ya nos acompaña Bien, digamos ¿Te acuerdas el Dash? El Rupi Nolo